Amigos de Endy Latino, aquí estamos con Daniel Montoya desde Cali, Colombia. ¿Cómo estás Daniel? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias. ¿Cómo fue la preparación? Preparación fuerte como siempre, mucha dedicación, mucha disciplina, pero aquí estamos. Ah, ok. ¿Qué tal la dieta y el entrenamiento? El entrenamiento lo amo, la dieta es necesaria. Mucha disciplina, la disfruto cuando veo los frutos. ¿Cuánto cardio hiciste? Hice bastante cardio las últimas semanas, las últimas seis semanas todos los días, escaleras, muchas escaleras. Ok, ¿qué? ¿Una hora al día? 45 minutos en la mañana, sin ayunas. Y las últimas semanas en la mañana y después del entrenamiento. Ok, perfecto. ¿Y cómo te fue ahorita? Él acaba de montarse en la tarima en la preselección, vamos a ver cómo te sientes. Me siento muy bien, vamos a ver cómo me va. Ok. Si Dios quiere, un trofeito para la casa. Está bien. ¿Y qué guay son tus planes en el futuro? Bueno, eventualmente, coger la tarjeta de Pro. Y esa es la meta y llegamos. Ok, bueno, Daniel, un placer. Igualmente. Mucha suerte. Gracias. Van Dyn Latino, ahí en Montoya, desde Cali, Colombia. Gracias.